Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Efectivamente, nosotros hemos elaborado, la semana pasada hicimos el lanzamiento de este reporte de vigilancia tecnológica, reporte que ya hemos estado conversando en otras oportunidades contigo en distintos programas, en distintos espacios del canal, y lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos promoviendo es este reporte de educación y trabajo, haciendo un énfasis en este sector tan importante para la ciudadanía. Muy bien lo sabemos por las constantes invitaciones que hace el ministerio para poder volver a clase y particularmente por las brechas que se pudieran generar pedido a estas nuevas modalidades de educación. ¿Qué dice este informe en términos generales? ¿Qué es lo que pudiéramos destacar ahí con sus títulos importantes? Mira, nosotros hemos hecho este informe y tiene distintas secciones. La primera tiene una sección en donde entrevistamos a personas que tienen un respaldo institucional, que son personas que están vinculadas al sector de la educación. En primer lugar, entrevistamos al director regional de CENSE, en la lógica de cómo este Servicio Nacional de Capacitación de Empleo a nivel regional está capacitando y está haciendo una reconversión laboral de los trabajadores, entendiendo que también es a una de las claristas del sector de enseñanza, del sector de la educación. Por otro lado, entrevistamos también al doctor Eduardo Hebel, el rector de nuestra universidad, y de ahí cómo la Universidad de la Frontera ha hecho frente a esta pandemia, cómo tuvo que pasar de tener algunos programas semipresenciales o algunos programas virtuales, a tener todas las carreras de pregrado, todas las carreras de todos los programas de postgrado de manera online. Y después entrevistamos a Andrés Pérez, que es secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional del Ministerio de Educación, y cómo la educación técnica ha hecho frente a la pandemia en el sentido de que las empresas, muchas han tenido que limitar la llegada de estudiantes de Educación Media Técnico Profesional para hacer sus prácticas, ¿ya? Y ahí se genera una brecha bastante importante. Y por último, entrevistamos también a Cecilia Sampier, que ella es la directora de la Unidad de Educación Online de la Universidad de Chile, y cómo también el tema de la salud de los estudiantes, cómo esta carga, sobrecarga de pantallas, de digitalización por parte de docentes y de estudiantes ha hecho que este sector se vea también afectado. Y después profundizamos principalmente en lo que son las competencias digitales, la formación continua, y cómo las mujeres y las personas en su presente discapacidad se han visto afectadas producto de la pandemia en este sector en particular. Ronald, ¿se puede verificar, se puede comprobar este antecedente que va de boca en boca, que va de redes en redes, y que dice que hoy día, a través de la pantalla, a través de teletrabajo, es más la labor, es más la carga laboral que tenemos? ¿Es así? ¿Se puede comprobar? Sí, nosotros hemos estado realizando diferentes estudios, y efectivamente hay una carga extra en las labores de teletrabajo. Y sumado a eso, porque claro, uno pensaría que el teletrabajo tiene ventajas, ya cuando se hablaba el año 2017, 2016, cuando se ingresó el proyecto de trabajo a distancia y trabajo remoto, uno pensaba que claro, la persona podía estar en su hogar, podía trabajar desde su casa, pero no se vislumbró que iba a ser 24-7, no se vislumbró que iba a ser en un periodo de cuarentena, en donde los niños, los hijos, hijas de los profesionales que van a estar haciendo teletrabajo, iban a estar en la casa también, iban a tener que recibir educación online. Entonces, ahí hay una serie de factores que van chocando, una serie de escenarios que van haciendo que esto sea bastante complejo. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que las viviendas hoy en día, no todas son homogéneas, hay viviendas con mayor metros cuadrados para poder distribuir a una familia, no sé, de cuatro personas, donde dos hijos o hijas están teniendo clase online y los dos padres están trabajando. Pero también hay hogares con mucho menor espacio y donde ahí se hace mucho más compleja la labor, tanto de quienes reciben la educación, y por eso creo que es importante que se va a generar una brecha en términos del conocimiento, y también de la labor de los trabajadores que están efectuando el teletrabajo. Ahora, el teletrabajo está muy vinculado a las grandes empresas, medianamente está vinculado a la PYME, porque muchas de las PYME o las MIFYME, ya las microempresas, están dedicadas al servicio, más que a tener estas grandes estructuras organizacionales donde pueden algunos estar desde su casa u otros estar de manera presencial. Entonces, se ha visto bastante compleja la realidad del sector, sobre todo también para los docentes, los docentes debemos recordar la demanda histórica de los docentes, en términos de que muchas veces no se les paga la planificación que tienen que hacer de sus clases, y con esta pandemia lo que han hecho es que esa planificación, que tampoco se les pagaba o era mal remunerada, hoy en día la están haciendo sobreexigidos con sus hijos, en sus casas, en cuarentena, en algunas comunas, en otras comunas, claro, a veces pueden ir, pero en realidad no se están haciendo clases presenciales. Y ahí hay una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga emocional, y una sobrecarga en relación a esta tensión entre el hogar y el lugar de trabajo. Raya, para la suma, Ronald, hay que legislar, va a haber que tomar en cuenta estos elementos, horario de entrada, horario de salida, las colaciones, aunque la persona esté trabajando desde su casa, del caso contrario, esto se va a transformar en una jornada insoportable. Claro, ahí nosotros hacemos, y a raíz de, cuando nosotros hicimos la planificación de estos reportes que estamos elaborando, dijimos, chuta, estamos llegando a un periodo de cuarentena, o sea, de pandemia, no se viene muy bien, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que evaluar, ya lo habíamos hecho el año pasado, del sector salud, pero ahora es la salud laboral, ya, cómo la salud en los trabajadores está siendo afectada. Eso es un reporte que vamos a tener a final de año, que estamos elaborando, y me gustaría dejar un dato, mira, en la región, el sector de enseñanza, el 32% de los trabajadores son hombres, y el 67% son mujeres. De ahí, si nosotros nos remontamos a la encuesta del uso del tiempo, entendemos que las mujeres entregan el doble de horas de trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres, claramente, es la mitad, y, en ese sentido, este sector de enseñanza está, que tiene un alto porcentaje de mujeres trabajando, imagínense, que tienen que planificar, tienen que hacer la clase, y además, generan, o tienen que destinar el doble de tiempo a las labores domésticas no remuneradas. Por lo tanto, ahí hay una carga emocional, una carga académica, y una carga de trabajo bastante importante para las mujeres. Que es un tema no menor, porque, efectivamente, si es que no hay este trabajo cooperativo, colaborativo, en el hogar, es tremendamente una carga para la mujer, que tiene que encargarse de la casa, pero además, trabajar. Entonces, ahí hay un tema interno también de relación, que puede también terminar con temas mayores. Claro, y otro dato, también, que es importante, es que, el trabajo a distancia en el sector de enseñanza, como estábamos hablando, el año 2019, para el periodo junio-agosto, representaba un 2.5%, para el periodo junio-agosto de este año, 2020, representaba un 48.8%, es decir, había un aumento, producto de la pandemia, claramente, nosotros lo vemos, sabemos que es así, pero los datos nos muestran que hay un aumento de la carga laboral en el hogar, producto de este trabajo a distancia que están teniendo de los docentes, ¿ya? Y ahí, es importante que las organizaciones entiendan que estamos en una pandemia, entiendan que es un escenario bastante líquido, y en donde el mundo hoy en día no va a ser lo mismo como lo conocemos ahora, que como va a ocurrir cuando existe una vacuna, o cuando esto empieza a tener alguna solución, ¿ya? ¿Por qué? Porque la educación online también va a ser un factor que va a entrar muy fuertemente en las organizaciones de formación, y ahí va a ser importante cómo el teletrabajo va a tener un rol en el mundo del trabajo en el sector de la enseñanza. Muy bien, un tema que hay que seguirlo, un tema que en materia de educación está pendiente, porque la disyuntiva es volver o no a clases presenciales, pero mientras hay un trabajo y particularmente desgaste de quienes trabajan en esta área laboral que se está haciendo notar de acuerdo a los estudios que están haciendo. Gracias, Ronald, por entregarnos estos datos y quedamos como siempre atentos a las novedades que tiene este observatorio laboral de la Araucanía de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Que les vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!